Música Nos vamos de fiesta después, ya es una fiesta, queremos nuestra fiesta, muchos querrán venir a esta fiesta, pero no son bienvenidos a esta fiesta, entre los pocos que quedamos aquí, cantemos la canción más alta de nuestro pueblo, con el corazón, porque no será una guaracha, pero nadie sabe en qué forma le baila el corazón a uno, cuando escuche esta canción de todos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. ¡A este santo nombre, el templo del pavo, o por la patria buena, el videoconismo, pajarita peñada, ¡A este santo nombre, a este santo nombre, el templo del pavo, el videoconismo, que otra vez triunfó. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!